El permafrost, la capa de terreno permanente congelada que se encuentra bajo nuestros pies en algunas regiones del planeta, se está descongelando. El cambio climático sigue avanzando y la pandemia no ha ayudado. 2020 iba a ser el año en el que el plástico se acabaría. Cuando esta carrera empezó, lo primero que descartamos fueron las bolsas de los supermercados. En el verano de 2019, se aprobaba que a partir del 1 de enero de 2020, quedaría prohibida la venta de cualquier utensilio de plástico de un solo uso. Pero llegó la pandemia y nada de esto pudo llevarse a cabo. Eso sí, pudimos darle un respiro al planeta durante los meses que estuvimos encerrados en casa, cuando incluso la industria se detuvo y hasta los animales aprovecharon la paz que dejábamos. ¿Qué ocurre ahora? ¿Por qué no usamos este parón para activar para siempre nuestras conciencias? Mascarillas, guantes, patas impermeables, protectoras, toallitas desinfectantes, decenas de productos que están hechos de plástico, látex, goma o vinilo, entre otros. Y que ahora están campando libremente por el planeta haciéndolo trizas. A esto hay que sumarle, y a causa también de la pandemia, el incremento de residuos hospitalarios y todos los elementos plásticos de un solo uso que se utilizan en bares o restaurantes. Ya que parece que la población se siente más segura consumiendo con este tipo de materiales desechables. Toda esta fusión segura para evitar contagios, pero muy dañina para el planeta, nos aleja de los materiales reutilizables y genera un vínculo con todo lo que es desechable. Y es que lo que sucede es que no estamos haciendo una gestión responsable de nuestros residuos. Como siempre, el cambio debe empezar de forma local, en nuestros hogares. Yo uso mascarilla de tela, que tiene un filtro por dentro, y son reutilizables, se lavan y se vuelven a usar. Al principio de pandemia sí que utilicé muchas mascarillas de plástico, y creo que las recicle mal, en plan, que las tiraba en la basura general. O sea, estoy seguro que no lo hice bien, pero por eso dije que como el coronavirus iba a durar mucho, pues decidí comprarme esta base de tela. Las mascarillas que tengo quirúrgicas, si se tienen que reciclar, no tengo ni la menor idea de dónde van. La verdad es que las mascarillas quirúrgicas no sé a qué contredor van. Nunca he pensado que al comprar cosas envasadas estuviera protegiéndome contra el virus. Sí que creo que puedes protegerte del virus sin consumir más plástico. El problema es que los productores desechables sanitarios entiendo que contienen plásticos. La alternativa es hacer un consumo responsable de los mismos, o encontrar alternativas como una mascarilla de tela. Hay una realidad expuesta por la organización sin ánimo de lucro Ecoembes, y es que existe una preocupación sobre cómo debemos reciclar y qué debemos hacer con nuestros residuos. Durante estos últimos meses han recibido más de 40.000 consultas sobre cuál es la gestión adecuada de los residuos generados por el coronavirus. Preguntas como de qué están hechas las mascarillas, si son biodegradables o no, si las que son biodegradables son menos seguras, u otras como dónde hay que tirar las mascarillas. Greenpeace nos ha contestado todas estas preguntas. Se han hecho creer que era mucho más seguro comprar las cosas en envases de plástico de un solo uso que, bueno, pues compraros a granel y demás. Y esto se ha demostrado que es mentira. De hecho, una carta de expertos, de más de 120 expertos a nivel mundial, diciendo que no, que hay que seguir comprando con envases reutilizables, disminuyendo, bla, 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 bla. Bueno, lo que se venía haciendo hasta antes de la pandemia. Aunque la generación de residuos urbanos ha disminuido, una parte de ellos ha aumentado, que es la de los envases de usar y tirar lo que iría al contenedor amarillo, ¿vale? Pues la verdad es que te diría que de una forma consciente no. En casa tenemos diferentes basuras. Intentamos no comprar cosas con plástico innecesario, o al menos antes de la pandemia. Sobre todo intentamos no consumir nada que tenga un plástico imprescindible. Por ejemplo, hemos comprado también unas bolsas de tela que utilizamos cuando vamos a comprar fruta y verdura. Estaba bastante habituada a comprar en el comercio local, pero durante la cuarentena iba solo a un supermercado. Cuando terminó el confinamiento no he vuelto a esos hábitos al 100%. Antes, por ejemplo, la fruta y la verdura la comprábamos a granel con bolsas de algodón, pero como ya no se podía pasear tanto, pues íbamos al supermercado y de hecho yo prefería coger frutas y verduras que estuvieran envueltas en plástico, porque cuando llegaba a casa y iba a limpiar la compra, solo tenía que quitar ese plástico y no me preocupaba de si había limpiado bien la fruta o no o si podría ser contaminado o no. A nivel personal, lo que realmente está teniendo efectos es nuestro consumo y nuestra manera de consumir. Comprar a granel, no comprar envases de un solo uso, intentar usar tus tuppers rellenables y demás, botellas rellenables o las bolsas que nos han de usar y tirar, consumir de proximidad, consumir de local, de temporada, ecológicos es posible, puede minimizar muchísimo ese impacto que tenemos cada uno de nosotros y nosotras en el medio ambiente. Seguramente cuando has salido a la playa durante las últimas semanas o has salido a comprar, te has encontrado con mascarillas o guantes en el suelo. Cuando tengamos que tirar nuestras mascarillas porque ya no podemos seguir usándolas o cuando debamos tirar los guantes, debemos depositarlos en una bolsa que vaya al contenedor de restos. El resto de productos, como por ejemplo los botes vacíos de gel o toallitas desinfectantes, deben ser separados previamente en nuestros hogares y depositados en los contenedores destinados a ellos. Este virus procede precisamente de nuestra devastación del medio ambiente, de la biodiversidad que nos ha expuesto a virus que a los cuales nunca podríamos habernos visto expuestos si hubiéramos depredado el entorno natural de las especies que ahí viven. Y esto es una llamada de atención porque ya hemos tenido virus parecidos, hemos pasado varios y puede ser que pasemos otros más, incluso peores. Sí, es de extrema importancia frenar la propagación del virus, pero la mala organización de los productos que usamos está generando grandes cantidades de plástico muy difíciles de gestionar. Si no ponemos al planeta como una de nuestras principales prioridades, las consecuencias las pagaremos todos, incluso con la aparición de nuevos virus.